Hoy hicimos este helado de chocolate con tres ingredientes que queda súper cremoso, muy rico y ya se está derritiendo, está haciendo mucho calor aquí, está súper sencillo de hacer y ocupa bien poquitos ingredientes, necesita muy poquitos ingredientes bueno si quieren saber cómo se hizo, vengan, vamos a la receta bueno lo primero que vamos a poner aquí en este recipiente es una lata de leche condensada que tiene 380 gramos o 285 mililitros se la vamos a vaciar toda, completa y luego vamos a vaciar 40 gramos, de 35 a 40 gramos de cacao en polvo este es cacao natural no es chocomil ni nada de eso, es cacao 100% natural lo vamos a revolver, tiene que quedar bien bien mezclada la lechera junto con el chocolate con el cacao y tienen que deshacerse completamente los grumos este batidor de globo ayuda mucho para que se disuelva bien para ayudar a mezclar hay que hacerlo con cuidado de espacio porque si no se nos tira el polvito del cacao hay que sacar muy muy bien todo lo que se haya quedado pegado en la parte de abajo del recipiente y todos esos grumitos tienen que deshacerse completamente miren tiene ahí una bolita, si se fijan eso es cacao en polvo hay que deshacer todo solo grumos miren esto ya quedó bien bien mezclado si se fijan ya no tiene ningún grumo ya se ve así bien bien disuelto completamente homogéneo miren vean como se ve, así nos tiene que quedar esto lo vamos a reservar para empezar con lo otro miren aquí ya tengo un recipiente que acabo de sacar del congelador para que la crema sea más fácil de levantarse esta también la acabo de sacar del congelador la tuve ahí como más o menos una hora la tenía en el refri y luego la metí al congelador un buen rato yo estoy usando esta marca y es una marca muy rica la verdad esta la vamos a estar batiendo hasta que quede completamente hecho una espuma bueno esta crema ya está lista si se fijan ya duplicó su tamaño y está bastante bastante espumosita vamos a poner aquí el chocolate lo vamos a integrar y vamos a empezar a envolver a envolver perdón a integrar con movimientos envolventes no lo podemos batir muy rápido para que no se nos baje la crema tiene que quedar así bien cremosito así con cuidado que se integre muy bien todo ya voy agarrando el color uniforme junto con la crema yo utilice yo creo que no les dije utilice 500 mililitros de crema para batir tiene que estar bien fría para que pueda levantarse si no pues no no va a levantar por más que le den yo estuve más o menos batiéndola durante unos 10 minutos más o menos bueno miren ya esto ya integro bien si se fijan ya no se ven pedazos blancos ya se ve todo el color bien uniforme entonces ya quiere decir que ya está bien bien integrado lo voy a vaciar lo voy a vaciar aquí en un en un molde que tengo yo en donde yo hago los el panqué o algún pan pero sirve perfectamente para poner a congelar esta nieve vamos a a ponerlo así que quede bien parejito para que se vea más bonito ahora si vamos a meter al congelador pues esto si tiene que durar no se unas 10 12 horas lo vamos a estar checando hasta que hasta que congele bien y luego ya les digo yo cuanto duro miren lo metí a congelar tapado con un papel aluminio para que no agarre el sabor del refrigerador pero eso es opcional bueno ya estuvo durante no 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 fueron 10 horas ni nada fueron como no se más de 24 fácilmente o sea no la saque al momento porque cuando la quise abrir estaba un poco miren hasta allí lo tiene estaba un poco aguadita todavía entonces la quise dejar ustedes déjenla de un día para otro más más seguro ahora si vamos a hacer la prueba de fuego vamos a ver que tal quedó mmm que rica se ve miren se fijan la textura que tiene vamos a ver miren vean vean que rica se ve super super rica ya se me antojo aquí nomás la vamos a a poner en ay aquí en esto recipiente y vean nada más así es como queda esta nieve riquísima de chocolate vean la textura aquí ya se está derritiendo porque está haciendo muchísimo calor pero la verdad es que queda muy muy rica está muy suavecita muy cremosa y pues ya vieron lo fácil que es hacerla no necesitan más que tres ingredientes bueno amigos pues eso fue todo en este video espero que les haya gustado mucho la receta y aquí nos vemos muy muy pronto en un siguiente video gracias por haberme acompañado bye chau